Agentes de la DGC se fajan durante tormenta en la capital. En medio del paso de la tormenta tropical Fred y del caos que provocó principalmente el Gran Santo Domingo, fueron firmados y difundidos en las redes sociales el accionario de varios agentes de la DGC. A través de cuentas de accidentes de la DGC, se mostró muchos agentes de la DGC ayudando a conductores atrapados en las inundaciones ni otros dirigiendo el tránsito en medio de la lluvia y los vientos del fenómeno atmosférico en su paso por el país. Señores, miren. Así es, bueno, los agentes de la Dirección General de Transporte Terrestre de DGC estuvieron ahí en las calles de Santo Domingo, que parecía... que parecía en Venecia con ese aguacero y todos esos automóviles de gente que fueron a trabajar en la mañana porque tenían que trabajar, porque no había ningún peligro, o sea, Diego, pero en la tarde se toparon con este aguaceros con estos aguaceros y que provocaron esta inundación y ahí estaban señores, los ames, en la calle Fajardo, tanto que destacamos, ¿verdad? Cuando los ames lo hacen mal. Claro, vamos a destacar esta acción. Bueno, lo ames. Ayudándolo a medes ese, está bien ahí. Y aquí no le queda de otra que pone su multa. Pónganse su casco. Miren esa, miren ese, señores, trabajando, mojándose. Yo me quitará todo eso y me quedo así, colaron. Esa bota dura. Y vamos, no se queda. Esa bota duran seis meses para acercarse. Para acercarse. Esa bota no es una de goma. Claro. De mercado. ¿Eh? Me imagino que ya lo ponen de goma. Porque ahí viene como el cobre del agua. No está bien, ¿eh? Y sabe de eso, porque es por arriba de Iván, lo traba a poner. Vale. Señores. Vamos a ver que aquí llega algo, ¿verdad? Bueno, después de la tormenta fresca, ya vimos los efectos, ¿verdad? Que se vieron ayer y que todavía hoy lo sentimos. Pues por ahí, agárrense que viene otra tormenta tropical que podría convertirse en ciclón en las próximas horas. Según la trayectoria preliminar, estaría por aquí, por la zona del Caribe. No sabemos si viene directamente o va a pasar, pero no sabemos qué trayectoria va a llevar. Así que mucho ojo ahí con esta nueva onda. ¿Quién quiere ver la trompa? ¿No fue que se bajan? No. Ah. Se bajan a trabajar. Se bajan a trabajar, porque a diferencia de los trompones, que siempre son escándalos, que siempre dice el título, dice agente, se bajan durante la tormenta. Yo pensé que era que se vio un falso. No, está esperando, está esperando. Este muchacho, ¿eh? Está esperando lo malo. ¿Estoy esperando? No, no. ¿Estoy esperando lo malo? ¿Qué pasó? Siempre lo malo. Se nos enseñó la pelea todavía. Domenica, es que esa palabra dominicanamente se fajan, ya usted me está hablando de problemas. Sí, mi amor, porque tuviste los videos que estamos hablando de la ayuda. Sí, pero tiene razón. Tiene parte de razón. Se fajan durante tormenta, se fajan a ayudar. Ya hubiese variado la cosa, no, no, pero se fajan dura. Yo pensé que era la trompaña. Pero que fajas a ayudar, no hay algo de que nuevo, eso es su responsabilidad. Sí, pero que dominicanamente, nosotros entendemos. Sí, pero que no son villalona. Sí, está buscando por ahí para guiarse, hay una discusión. Un pipo. Dice, fajan, yo quiero que aparezca papi Juan. Se llama María. No cuéntenos papi Juan. Bueno, papi Juan. Tengo como tres o cuatro fotos tuyas aquí, que le vamos a dar candela hoy. En las redes, papi Juan. ¿Ey, pinto ni vino? Señores. ¿Cogió vacaciones otra vez? No, no, fuera de Cherchal, hay que aplaudir esta acción en Santo Domingo de la DGC, que son tan criticados por hacer cumplir la ley. Sí. ¿Dónde tienen? Que son criticados por eso. También porque se descuidan de lo que es la vía pública. Aquí hay gente que se parquean toda la vida. Estamos en el 2021. Yo, desde que tengo su razón, la gente se parquea donde quiera. La gente, en calles pequeñas, se ponen, usan los dos parqueos. Tú no puedes pasar por ahí. Tú sabes, en cada esquina tiene que haber una motorizada que oriente al ciudadano. Pero ellos se van arreglando con el tiempo. La DGC va tomando su rumbo. En cuanto a eso, que las manos se fijen en colocar la multa por el casco. Gracias a Dios, yo estoy exonerado a nivel nacional porque no me sirven los cascos. Y si no me siguen, no me lo puedo poner. Destacar también aquí la DGC. Me voy a destacar eso también. Claro. Aunque uno se queja de las multas y eso, como dice Eñez, pero también hay que destacar el trabajo que hicieron por los alrededores del Hospital San Vicente de Paul. Sí, que sacaron a vendedores ambulantes, organizaron mucho mejor el tránsito por ahí. Eso nadie lo habla, pero aquí nosotros tenemos que hablar. Junto también con el INTRAN. El INTRAN, por supuesto. El INTRAN que está trabajando, que es una institución que no aparecía. La institución del INTRAN aquí lo estamos viendo ahora en este gobierno. Un saludo a Brian Lee, que es el director provincial del INTRAN, que se está viendo. Porque había personas que no saben lo que es el INTRAN. Y es la institución que abarca todo el tránsito y las vías públicas. Son los jefes directos de la... Bueno, aunque la mente es algo militar, pero son los jefes directos de la DGC. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?